Este es un panorama cada vez más frecuente en Estados Unidos. Ellos no tienen turnos para ser vacunados, pero hacen largas colas con la esperanza de conseguir las vacunas sobrantes, es decir, aquellas dosis que al final del día no han sido usadas y de otro modo se desecharían. Por eso son llamados los cazadores de vacunas. Están por todo el país y a veces deben viajar entre estados para conseguir su meta. Decimos que es como ganar la lotería. Estabas en el lugar correcto, en el momento correcto, no tenías 65, no tenías una cita, no eras un trabajador de primera línea. Estos cazadores de vacunas no tienen turnos porque aún no les corresponde y como el objetivo es conseguir las dosis que sobran debido a que alguien no llegó a su cita, deben hacer colas desde muy temprano, ya sea en farmacias o centros de vacunación. Estoy aquí desde las 5 y 30 de la mañana, soy el séptimo en la cola. Estoy muy feliz de que prioricen a los adultos mayores, pero si tengo la oportunidad de ser vacunada, entonces habrá valido la pena hacer cola todo el día. Sin embargo, estas personas no actúan solas, son guiadas por los ángeles de las vacunas, grupos en las redes sociales que se encargan de encontrar dosis que podrían descartarse. La parte más emocionante es saber que has ayudado a alguien tras decirle dónde podían conseguir la vacuna. Esta mujer logró vacunarse gracias a ellos. Los cazadores son criticados por los que argumentan que se están saltando la cola, sin embargo, ellos aclaran que solo se aplican dosis que terminarían en la basura. No le estoy quitando la vacuna a nadie, solo tomé lo que queda. Su ganancia es un síntoma de la falta de coordinación en el plan de vacunación.